de los estadounidenses que fueron liberados por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en un intercambio de prisioneros aterrizaron en una base militar estadounidense en San Antonio, Texas. Los detenidos regresaron a suelo estadounidense el miércoles en la noche, pues así lo confirmó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Seis de ellos llegaron al anexo del aeródromo Kelly en San Antonio. Savoy Brick, un californiano que había sido arrestado en Venezuela en octubre, señaló libre por fin, libre por fin, gracias a Dios Todopoderoso, libre por fin. Esto lo hizo después de desembarcar del avión. Los individuos fueron liberados el miércoles a cambio de la liberación por parte de Estados Unidos de lo que era un aliado de Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, a quien el presidente estadounidense Joe Biden le concedió el indulto y regresó a Venezuela el mismo miércoles. Maduro también acordó liberar de prisión al menos 20 presos vinculados a la oposición. Los fiscales estadounidenses habían acusado a Saab de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en un plan que involucraba sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Él niega todos estos cargos. Venezuela también devolvió por separado a Estados Unidos al empresario malasio fugitivo Leonard Glenn Francis, conocido como Fat Leonard, quien está implicado en un caso de soborno a la marina estadounidense, así lo dijeron los funcionarios. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.